Anoche nos dice si nos gusta el 2023, queremos el 2023, combinamos al Congreso a que hoy día se apruebe el proyecto 2023. Pero si no lo aprueban, no, no voy a renunciar. Pero tengo otras ideas. Esta es la primera idea de la señora Dina Boluarte, si no aprueban, si no aprueban el proyecto. Hermanas y hermanos, depende única y exclusivamente del Congreso de la República la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones para este año 2023. Por ello, anuncio que de no prosperar el consenso en el Congreso el día de mañana para debatir el adelanto de elecciones al 2023, el Ejecutivo estará presentando inmediatamente dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia. La primera es debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda de ser el caso en diciembre. Muy bien, vamos a presentar un proyecto de ley para proponer lo mismo que propuso el día viernes, el proyecto de ley sustorio que se votó y que no se aprobó. Y que hoy se va a reconsiderar, son dos. O sea, si hoy no lo aprueban, yo estoy segura que no lo van a aprobar, ellos van a proponer un proyecto de ley igualito. ¿Y qué le hace pensar a Dina Boluarte que lo van a aprobar? ¿Vamos a entrar en un bucle eterno donde ella toda la semana manda un proyecto de ley que no le aprueban? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Nosotros queremos el 2023? Nosotros decimos que no. ¿Nosotros queremos el 2023? Nosotros decimos que no. Lo único que tenemos que hacer es renunciar, y tenemos elecciones en 2023. Si realmente quieren las elecciones en 2023, no le queda más que renunciar, porque este Congreso no va a aprobar las elecciones en 2023. Y yo les advertí hace días que ni siquiera irán a votar en la segunda legislatura con las del 2024. Porque la excusa de la izquierda de la Asamblea Constituyente y la excusa de la derecha es que tienen que hacer importantísimas reformas para las que no tienen los votos.